Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top. El elegido esta semana es un argentino que ha dado una buena imagen en Colombia. Un volante que viene de romperla con Santa Fe y este año asumió un nuevo reto. Nos referimos a Fabián Zambuesa, quien dejó al León para regresar al Junior de Barranquilla. Comenzamos. A Zambuesa le gusta el gol. Es por ello que siempre emprende carrera al área para llegar a zona de remate. Así le anotó a Medellín el 5 de noviembre de 2020. Haciendo una pared con Patricio Cucci y venciendo a Luis Vázquez con un fuerte subrazo. Para Zambuesa, esto vale... Golazo. ¡Fabian! ¡Gol! ¡Golazo sí! ¡Golazo sí! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Del campeón de la resiliencia de Independiente Santa Fe! El argentino también sabe sacar magia desde la pelota quiebra. Como lo hizo el 8 de marzo del año pasado, cuando le marcó a Atlético Nacional con un exquisito tiro libre. Aunque contó con un poquito de complicidad de José Fernando Cuadrado. ¡Zambuesa al palo! ¡Qué golazo! El único gol de Zambuesa en los clásicos capitalinos tuvo lugar el 23 de octubre de 2019. Aquella noche, el chino llegó desde atrás para conectar un pase de Michael Ballanta con un excelso remate de primera inatajable para Wilker París. ¡Golazo! 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 Santa Fe estuvo muy cerca de empatar la última final frente a América de Cali Y aunque no lo logró, Fabián Zambuesa sí consiguió dejar su huella Luciendo su capacidad de encarar para eliminar a Jesús Cabrera Y dejar paralizado a Joel Graterol con una espléndida definición ¡Toma gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Zambuesa! ¡Gol! ¡Gol! Zambuesa hizo un tanto muy similar el 2 de octubre del año pasado frente a Cúcuta Pero ese día le agregó más dificultad Ya que el niño recuperó el varón en el medio, emprendió carrera, se deshizo de un rival Y envió el esférico a Huardar desde afuera del aire ¡Gol! 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 Hemos terminado por hoy, espero que les haya gustado. Y les pregunto, ¿ustedes creen que Fabián Zambuesa tiene cabida en la nómina titular de este Junior de Amaranto Perea? Escríbanlo en los comentarios. No olviden mantener todas las recomendaciones. Suscribirse y encender la campanita para que tengan todo nuestro contenido al instante. Mi nombre es Nicolás Armiento y los espero en una nueva edición del Top. Chao, chao. Chao.